Muy buenas a todos, soy Escoces y hoy volvemos con Thousand Days to Escape. Amigos, quiero simplemente ver las estadísticas, que no me acuerdo dónde se veían, ¿vale? Por los jajas, por los jajas, ¿vale? Porque en la última partida hemos conseguido planetas explorados 56% y personas salvadas 57%, ¿vale? Para ver si lo mejoramos en este segundo intento que quiero hacer, porque el juego, chavales, no es a vosotros, pero a mí me ha viciado mogollonas. Es que salgamos al menú y vamos a hacer una nueva partida. Ahora ya sí que no necesito las hints, las tips, ¿vale? En cuanto le dé, yo me pongo a saco, a saco, a saco, a saco, para intentar conseguirlo. El problema, podríamos haber llegado más lejos, el problema es que yo creo que la anterior partida, si no la habéis visto, os recomiendo que vayáis a verla, que es bastante divertida. Lo explico más o menos por encima, porque aquí no voy a explicar ya nada, nos vamos a poner a jugar a saco. Pero yo creo que el error de la partida anterior fue que compré el cohete demasiado pronto y me quedé sin puntos de ciencia. Si no, no nos lo habríamos pasado, pero habríamos llegado más. En vez de 57% habríamos llegado a lo mejor a 60 y algo, seguramente. Pero venga, 3, 2, 1, vamos. Estamos aquí, este tiene pinta de ser más pequeño investigación. Vale, mete uno de estos, mete combustible, son 753, ¿vale? Millones. ¡Oh, me he pasado una barbaridad, joder! Mal, 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 empezamos mal, empezamos mal. 753 y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no, no, no! Serán 753, joder, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Así no vamos a llegar muy lejos. Venga, vale, mándalo ya. Lanzamiento. Mapa. Este de aquí también, por favor, investigación. Venga, perfecto. Méteme este. Y 562. Venga, perfecto. Lanzar. Mapa. Otro. Este se siente más cercano. Investigación. Vale. Me he quedado muy corto. 921. Vale. Lanzamiento ahora. Mapa. Jesús, Jesús, Jesús. Venga, esto ya me lo tienen casi investigado. Venga. 500 de población. ¿Pero qué dices? No, porque no lo voy a conseguir tan pronto. Este que está más cerca. Voy a esperar a este. Tendría que haber empezado por este. El más cercano. Siempre el más cercano. Y ya lo sabemos para la siguiente partida, tío. Vale, detalles. 400 también está, pero por lo menos está más cerca. Vale, necesitamos temperatura. Y fauna y flora. Vale. Y ahora combustible para 562. Y joder. Vale. Y población. Pues hasta que me pete el cohete. Pues un 400. No lo voy a llenar entero ni de coña. Vamos. Tenemos que salvar a la humanidad. Joder. Todo depende. Vale. Es que vale un mogollón. Lanzamiento. Uh. Vale. Mapa. Ahora. Este ya va para allá. Vamos a intentar aplicar algo aquí. Si podemos. No lo sé. Me piden fauna y flora. Comprar. Caña. ¿No tenía? No. No tengo. Shit. Emisión aterrizada con éxito. Angélico. Vale. Esto está guay porque ya pillo todo esto. Ay, joder, güey. Que me pongo nervioso. Angélico. ¿Vamos a terminarlo o qué? ¿Lo terminamos? No. Es este. Esto voy a terminar. Que son. El primer combustible. 562. Un poquito más. Vale. Y gente. Faltan 200. No. 183. Vamos. 183. Me he pasado. ¿No? No. Sí. 183. Vale. Vale. Tiene el combustible puesto. Lo tengo. Tengo todo. Mándalo para allá. Perfecto. Mapa. Este ya va a terminar. Este. Ahora este. Detalles. Este solo necesita fauna y flora. Comprar. Perfecto. Hay que comprar lo mínimo, ¿eh? Porque es que si no, ya veis que no nos da. Vamos a comprar. Vale. 153. Me pasa un poquito, pero no me importa. Y ahora, gente, hasta que se llene el cohete. Porque 500 no nos cabe ni de coña. Pero 500 millones es un montón en un único planeta. Con lo cual, estoy contento haciendo este. Es un planeta grande. Y hasta aquí puedes leer. Lanzamiento. Mapa. ¿Cómo? 400. Habitado. ¿Y qué es lo que pasa aquí entonces? ¿Por qué no sale con la banderita, tío? 400 de 400. ¿Por qué no ha salido con la banderita? Ahí va. Qué puto lío ahora esto. He pillado todo. Anda. Me estoy atrasado con un folimini. No entiendo por qué 400. Esto. Pues no entiendo por qué no me sale. Pero ya estaría. Jerico habitado. 400 de 400. No entiendo por qué. A ver, venga. 265. Hasta 753. A lo mejor es porque no tengo activadas las pistas. Me pasa, pero no me importa. Son 235. No sé si me van a caber todos. A ver, a ver, a ver. Puede ser porque no tengo activadas las pistas. Las pistas, ¿eh? 235. Me pasa un montonazo. ¡Ah, joder! Lanzamiento. Me busca un mogollón, tío. Que sea así. A ver este, que no hemos hecho nada en él. Uf, necesita gravedad. Necesita algo para la temperatura. Y necesita fauna y flora. Debo comprar más fauna y flora. Vale. Ok. Y ahora combustible para llegar a 921. Cada vez estamos más lejos. Vale, perfecto. Y ahora 200. No me van a caber todos, pero bueno. ¡Vamos! Lanzamiento. A ver. Cóbralo todo. Volvamos para atrás. Mapa. Ah, este sí me lo ha colonizado. Y este no. ¿Por qué detalles, tío? Ah, estamos perdiendo muchísimo tiempo aquí, tío. No lo sé. No sé si tiene 400 de 400. El Jericó, este tío. Y todo esto está bien. Yo lo mando igual. Mapa. Este ya está cerca. Venga. Hasta 921. Un poquito más. Y, gente, serían 178. Perdón. 78. ¿Lo has pasado? Vamos. Algo habré hecho más. Me lo estaréis poniendo en los comentarios ahora mismo. ¡Jocer, no te has dado cuenta por eso! No está mal. Eso es qué. Bueno. Este no sé por qué no me lo pone como colonizado, tío. Nunca lo entenderé. Tenemos que explorar más. Vamos a comprar aquí. Un, dos, tres. Ok. Vamos a meter uno y combustible. Voy a tener que comprar más seguro. Vale. 1251. ¡Wow! 500 puntos de licencia o mejorar el regulador de gravedad de nivel o mejorar la temperatura. Me da igual a gravedad, por ejemplo. ¿Vale? Mejorar la nada de nivel 2. Vale. De booty. Sí, pues ahora mismo no la voy a comprar porque es caro. 1251. Un poquito más. Vale. Y gente. ¡Oh, no, no, no! Casi los mato, tío. Lanzamiento. All right. Colonizado, colonizado. ¿Y este? No, tío. No lo sé yo. Puede ser un buguito, ¿eh? Vamos a investigar este. 1250. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estrés, ¿eh? Mapa. Vamos a explorar. Este estábamos explorando y ahora este que está un poquito más lejos. Voy a comprar más combustible. Ok. 1826. Vamos. 1826. Perfect. Bueno, perfect, perfect, ¿no? Pero vamos, me vale. Este no lo están investigando aquí. Vamos. 400. Hostia, todo lo que me piden. Vale, un momentito. Vamos primero a cobrar todo esto. A ver qué me pico. 500 puntos de ciencia. Aumenta el tiempo por los 25 días. Vendo los 25 días. Me vienen de booty. Uy. Vale. Estoy nervioso. Se nota. Se nota gravedad. Tengo que comprar gravedad. Oh, tendría que haber pillado el otro a lo mejor. No lo sé. Tempera. Oh, shit. Tendría que haberlo comprado. Pues compra. Ya este por 150. Vale. Temperatura. Comprar. Comprar dos por si las mosquies. No. Pues no me hacía falta. Y atmósfera. Tengo uno. Vale. Y ahora combustible para 1251. What the fuck. Ah, que está lleno ya. ¿Qué dices, tío? Dime que me llega el combustible, macho. Ay, un poquito más. Vale. Y me cabrá atmósfera. No. ¿Cómo? ¿Atmósfera? No, lo tengo todo. Tengo todo. Gente. Me cabe gente. Algo cabrá, ¿no? Lanzamiento. Joder, qué estrés. Vale. ¿Y para dónde va? Ahora a ver. ¿A cuál estábamos yendo? Ya no. Estábamos yendo a este. Vale. Este. Está. Ah, que le falta atmósfera a este. Vale. Comprar. Atmósfera. Ok. Población hostil. Shit. Vale. Espérate. La combustible. El combustible, tío. 1250. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Y gente hostil. Lanzamiento. Vale. Aquí nos faltan unos cuantos de muchos. Vale. Voy a poner esto así. Eso sí, espera un momento. Vamos a cobrarlo todo ya. Vale. Que me falta gente. Me faltan 300 y muchos. Así es que. Primero el combustible. 1250. Vale. Y gente. Creo que debería de ahorrar ya para comprar el nuevo Coede. Después de esto. Me compro el nuevo Coede. ¿Me pasa? A ver qué pasa si me paso. ¿Ves? Yo lo mando igual. ¿Morirán? Supongo. No lo sé. O vuelven luego o algo con el cohete. No tengo ni idea. Ok. Esto estamos matando a esta people. A esta people. Aquí me da un poco de miedo luego no tener... Bueno. Vamos a conquistar todo esto. Se perdió el combate. No me jodas. Oh shit. Por lo menos ya le hemos puesto la atmósfera. Vale. Combustible primero. 1250. ¿Qué te ha pasado? A ver. Vale. Y ahora. Gente. Luchadores todos. No me digas que voy a tener que mandar el cohete de 8, tío. Porque puede ser, ¿eh? O sea, si con suerte lanzamiento. Yo creo que ya me la voy a jugar. Coge todo esto. No, no me la juego. Vamos, que básicamente es pillar esto. Y todavía me quedan. Debuti. Mapa. Este está. Que falta gente, ¿no? Vale. 1251. Vamos. Y gente normal. Me falta nada. 83. Uy, de qué barbaridad, tío. 83. Vamos. Otro más. Venga. Mapa. Dime, por favor, que no lo vamos a hacer, tío. Porque si no... Tendríamos que empezar a pensar en estos. De aquí. Son un montonazo. A ver. Gravedad. Dime qué me das con eso. No me da. Me he quedado en la hostia. Vale, pues espera. Sal. A ver. ¡Ah! 500 puntos de ciencia. Combustible. Mejorar combustible. Vale. Estoy puto nervioso, ¿eh? ¿Esto para el tiempo? Sí. Uf. Necesito pensar y repasar lo que estoy haciendo porque me estoy poniendo muy nervioso. Lo de la gravedad no me sirve. Voy a comprar uno más caro, ¿vale? Venga. Vamos allá. Saca esto. Comprar uno de estos. Necesito también de temperatura. Compra dos posilas mosquís. Ya no me queda pasta. Mierda. Mierda. Y me piden agua líquida que sí que tengo. Y combustible tengo. 826. Que como ahora va más rápido. Vale. Y gente, claro. Gente 400 son muchos. Pero... Oh, oh. Temperatura, loco. No me da. Comprar. Comprar otro de estos. No, mierda. Que no lo he metido. Vale. Gente. Hasta 400. Uf. Está chungo esto. Está muy difícil. 605 días y no llevamos ni la mitad. Vamos. Hasta 400. Dime que me vas a caber. No me cabe. Me cago en. Lanzamiento. Mapa. Déjame ver. ¿Cómo veis aquí? ¿Qué pasa aquí? Otra vez, tío. ¿Qué es lo que falla aquí? Agua líquida. No, lo tiene todo, tío. Pues no sale como colonizado, tío. Me está rayando un montón. A ver este. Este solo necesita un poco de gente. Un poco de combustible. Hasta 1250. Te pases. Y gente necesita 54. 24. No entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. Y por qué me pasa eso, tío. Pero bueno. Vamos a lanzar esto. Mapa. Este y este no se ha salido lo de esto de colonizado, tío. Y no sé por qué es. 361. Detalles. Vamos allá. Eeeh. 16. Un poquito más. Vale. Y gente, nos faltarían 40... No, 39. Me he pasado 50 pueblos. Vamos a dar un poco de más. Que se mueran. Mapa. Nada, tío. 400 y no me lo dice. Estos son los que van para allá. Este de aquí ya está en 200 y tampoco me lo dice. ¿Qué es lo que pasa aquí? Temperatura, será. ¿Por qué pone menos de 42? No entiendo. No entiendo por qué no me sale colonizado. Pero es que es una puta locura no ver eso ahí. Vía todo esto. Vale. Necesitamos seguir explorando. Así que... Oh. Mejorar el regulador grave a nivel 3. Me vale. 500 puntos de ciencia. No lo sé. Mejorar el regulador... Temperatura mejor a nivel 2. Cóbralo todo. Uf. Qué puta paranoia, tío. Tenemos que explorar más cosas. Investigación. Comprar. Vale. Comprar combustible. Aman salva. 2098. Vale. Estás, ¿no? Pues hala. Vete. Lanzamiento. Mapa. Tío, no me lo coloniza. O sea, es que no sé. Será porque los he sumado mal y ha muerto alguien. No tengo ni puta idea, tío. No sé por qué hacen esas cosas. Y aquí lo mismo, tío. Vamos a hacer este. 25 días más, yo creo. Ciencia tengo. Vendor... No. 25 días más. 1222. Esto se llena en nada. Vale. Y necesitamos un Sputnik de estos. Venga. Lanzando. Ese va a ser hostil. Fijísimo. Vamos. Y este también. A investigarlo. 1927. Vamos, vamos, vamos. Me he pasado un poquito nada más. Mete uno de estos. Lanzamiento. Déjame ver el mapa. Hostias, ¿eh? Nano. A ver. ¿Qué carajo te pasa a ti? Gravedad. Tengo este que no me va a dar. Solo por quitarme lo de en medio. De momento. La gravedad sigue estando así. Compra otro de estos. Y ya con dos, en teoría, me daría. Pues tampoco me da. Venga ya, hombre. La he cagado como mucho. No se pueden vender, tío. ¡Hoy comprado dos! ¡Mierda! No se pueden vender. Gravedad tampoco. Joder, ¿no? Vale, gravedad. Si quito uno de estos y meto uno de estos, ¿qué pasa? Vale. Uno y medio eran. Vale, me dice temperatura. Compra este. Vale. Y fauna y flora. Vale. Ahora, combustible para 2098. Vamos, vamos. Ha pasado 50 pueblos. Vamos. Y gente. Hasta 400 no me van a caber, pero bueno. Los que quepan han cabido. Ocupido. Vamos. Hasta ahí puedes leer, ¿eh? Lanzamiento. Mapa. Estos vienen para acá. Este ya está. Vamos a intentar ir haciendo este. Gravedad. Alguno tocho. Vale. Atmosfera tengo que comprarla. Y fauna y flora. Oh, shit. Vale. No me da. Pero aquí tengo que tener un montonazo, ¿vale? Ni tanto ni tanto en cuanto, ¿eh? Fauna y flora. Comprar. Poder. Vale. Y ahora combustible. 927. Joder. Por 10. Me vale. Y gente, venga. Cuanta más quepa, mejor. Madre cita. Vamos. Me va a dar para unos 300 como mucho. A lo mejor me caben todos. No, 300 y poco y ya está. Lanzando mapa. ¿Cómo vais, chicos? Aquí me falta un poco. 103 me faltan aquí. Tengo que comprar más combustible, aunque sea. 2098. Ha pasado muchísimo. Vamos, 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 vamos. Y gente, 103, ¿eh? Sigo sin saber, tío. Me lo diréis vosotros seguramente en los comentarios, pero sigo sin saber por qué narices no sale la banderita de colonizados y ya tienen todo, tío. 103. Lanzamiento mapa. ¿Ves? Este otro está igual. Detalles. Es que no entiendo por qué no se ha quedado colonizado, tío. No lo sé. Este viene para acá. Este ya estaba. Es que me hace perder el tiempo, básicamente. Venga, detalles. Aquí faltan 81. Aquí faltan 81. Primero combustible. Comprar. 81 tíos. Me pasa mucho. 81 tíos. Vamos. Ha pasado 500 pueblos. Puto vicio, tete. ¡Qué estrés! Venga. Mapa. Este sí le ha salido. Este está. Este vienen ahora para acá, si no me equivoco. Correcto. Y este... Ah, no. Vienen para este. Este ya estaba. Correcto. Hay que explorar esto. Pero antes cobra, porque me estoy dando sin flush, flush. ¡Oh, fucking hell! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Espera. No, espera. Estresado. Es que estoy estresado. Estoy estresado. Estoy puto estresado en el juego este, tío. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Vale. Ok. Y vamos a explorar, ¿no? Sí. Vamos a explorar este. Investigación. Compramos satélite. Ok. Combustible tengo, más o menos, 1937 millones de kilómetros. Me vale. ¿Hemos echado esto? No. Pues hala. Lanzamiento. Mapa. ¿Cómo vais? Este ya está. Este ya está. Estamos explorando este. Vamos a explorar este. 1954. Ha pasado muchísimo. El satélite. Ah, que tengo que comprarlo. Lanzamiento. Ok. Muy poco, ¿eh? Muy poco. A ver. Ahí van, tío. Oye, ¿y este? Este nada. Este le tengo a 200. Temperatura nada más. Ok. Temperatura. Necesitamos comprar combustible. Para 1222. Oh, ¿qué ha pasado? Mejora la nave nivel 3. Vale, pero no voy a cometer el error que cometimos en la partida anterior. No me voy a gastar tantísimos puntos, aparte que no los tengo. Un poquito más. 1222. Vale. Y gente. Gente a mansalva. 200 me caben. Este le colonizamos del tirón. Al menos eso creo. Un poco más. Perfecto. Más. A ver, tú que estás muy lejos. ¿Cómo que 200, tío? Hostil. Hostia, que estos son hostiles. Pero ves, no sale la... No sale la banderita roja también. Yo no sé si es un glitch o qué carajo es. Atmosfera. No. No, 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 no. Es que... 500 puntos de ciencia. Oh, mejora el regulador de gradedad nivel 3. Mejora el regulador de temperatura nivel 3. Voy a coger la ciencia. Temperatura. Digo, atmósfera. Comprar. Comprar. Lo voy a echar, ¿vale? Esto está a 1954. 554. Tapas un huevo. Y estoy cambiando a hostiles. Hay 200 hostiles. Yo lo voy a petar. O hasta meter 200 yo. Porque son los que necesitaría ahí. Vale. Cerramos. Echa unos pocos más. Para ganar la batalla. Ala. Lanzamiento. Este está a 300. Este. Vamos a ir haciendo este. Detalles. Grabe. Hostia. No me asigno si necesita cosas esto, tío. Uh. Vale. Temperatura. Comprar este. Joder. Aumenta el tiempo de 25 días. ¿Vale? Atmosfera. Agua líquida y flora. Hostias. No, así tengo que echar cosas aquí, tío. Más el combustible. Ya la hemos liado. Tengo que comprar combustible, tú. Oh, shit. 1937. Por lo menos me da para este viaje. Y echar aquí todo lo que puedas, claro. Que me dé más puntos de ciencia porque... Vale. Mejor el combustible a nivel 3. Eso sí me interesa. 500 puntos de ciencia. Hostia. Mejorar, ¿vale? Pero... Lanzamiento. Cobra aquí todo lo que puedas. Bueno, lo siguiente hay que comprar de eso. A ver, mapa. ¿Cómo vamos aquí? 200. Este ya está, pero de nuevo, tronco, me sale que no sale la puñetera banderita, tío. Es que es un lío. Este está. Este lo va a estar dentro de nada. Estos están todos, ¿no? Sí. Vamos a seguir explorando aquí, tío. Me cago la leche. Compré dos de estos. Compré unos Sputniks. Tres. Vale, a ver. Pues al que vamos... 2066. Joder, es que te pasas en segundos, tío. Con el último combustible. 2666. Vale. He hecho un Sputnik ahí. Debuti. Lanzamiento. Mapa. No sé a cuál he dicho que iba, tío. No. ¿Cómo no cobra esto? Vas a por este, ¿no? Pues anda, este. Un pelín más, tío. Vale. Y he hecho un Sputnik. Lanzamiento. Mapa. Y este ahora... ¡Wow! Mierda. Que le ha abierto la tapa, ¿eh? Tengo que comprar más mierda de esta. Uy, casi. Vale. Y... Ya tengo el satélite ahí puesto. Ha sido explorado. Vale. A ver. ¿Cuál me han explorado? Este. Me han explorado. Este ya estaba. Estos ya estaban. Aquí me falta mandar 149. Vamos a mandarlo rápidamente. 149. Se trata de salvar a gente, nada más que... Lanzamos. Tapamos. Vale. A ver. Este me lo habías explorado. 500, ¿eh? ¡Wow! Gravedad. Comprar. Compro uno de estos. ¿Vale? Temperatura. Compro uno de estos. ¿Vale? Y atmósfera. Compro una atmósfera de estas. He creado de atmósfera. Vale. La combustible. 2.666. Te has pasado 50.000 pueblos. ¿Vale? Y gente 500. No me cabe ni hablar. No tengo siquiera para comprar el otro cohete. O sea, que es que no... Es que me da igual. Hostia, tío. El juego es difícil, ¿eh? El juego es difícil. 200 y pico días. Vamos, tronco. ¿Qué es para ayer? Joder. Ay, qué poco me ha faltado. Lanzamiento. Venga. Mapa. A ver, ¿tú cómo vas? Tú ya estás. Tú estás a tomar por el increíble culo, tío. Tú vienes para acá ahora mismo. Este no te hemos investigado. Vamos a hacer este. ¡Buah! No tengo yo para todo esto. Espérate. Cóbralo todo. Es carísimo, tío. Yocadísimo. Vamos a ver. Este era, no sé. A ver, de gravedad. ¿Cabes con uno de estos? No. Vale. Temperatura. Compro uno de estos. Por favor, dime qué me vas a dar. ¿Vale? Atmosfera y fan uniflora. ¡Uf! Y combustible tengo que comprar. Vale, esto está a 2.500. No da de sobra. ¿Vale? Y gente, pues la que me quepa. Hasta 400. Muy difícil, tío. Que si no salen las banderitas, se hace más difícil aún. Yo espero que sea un glitch. Simplemente cargando la partida sea así. Porque si no, es que no sé. Dale, caña. Mapa. Este está. Este está. Este está. Este es para donde vienen. Aquí nos faltan unos poquitos. Vamos a mandar ahora ahí. 139 aquí. Ok. Comprar combustible. ¡Uf! Qué mal está esto. 2066. Te has vuelto a pasar. Pero es que no se conserva. O sea, para las siguientes, ¿sabes? Y gente. Estoy un poco perdido. Son 131. ¿No? Venga. Lanzamiento. Mapa. Vámonos. Ahora vienes para acá. A ti te falta un poco. Ah, no. Tú venías para acá. Es este. Faltan 218. ¿Ves? No me sirve de nada. Me da igual pasarme. Vale, vale. Por lo menos sabemos para la siguiente. Da igual pasarte porque es un solo uso. A mí me faltan 118. No, 218. Vale. Ha pasado. Me da igual. Que mueran todos. A ver. 500 puntos de ciencia. Mejorar. Regulamos. 500 puntos de ciencia. Ciencia. Madre mía. Qué estrés. A ver. Aquí esto lo tenemos que investigar. Este está. Este está. Este viene para acá. Vale. Vamos a seguir investigando. Bueno, estos parece que están más cerca. Investigación. Te compras Sputniks de estos. Guau, 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 guau. Qué chungo. Patati. Creo que me sale más rentable comprar de estos. Aunque tardo más en echarlo, pero. Vale. Y echan esto aquí. A correr al campo. Me van a faltar. Me van a faltar. Me gustaría investigar este. Espérate. Antes tengo que cobrar todo esto. Vale. 2500 y pico. Está de UTI. Investigar este. Es que me sale más barato, tío. A 3003. Vale. Y ya está echado el satélite. Pues venga. A correr al campo. Mapa. Vamos. Llega ya, tío. Llega ya. Me cago la leche. Aquí no hay nada que cobrar. 64%. Ya vamos mejor que la vez anterior, yo creo. Vamos. Mira, la tierra dando vueltas. ¿Qué os falta, tío? Voy a hacer este también. Cogemos dos. Mete uno. Compra combustible de este, que es más barato. Son 3.174. O sea, hasta que nos pasemos. Vale. A ver este. 400 inhabitado. Vale. Aquí ya hay que gastarse la pasta a comprar. Oh, shit. Temperaturas son muchísimos grados. Así es que vamos a comprar un par de estos. Ah, pues mira. Qué bien. Y fauna y flora. All right. Y ahora combustible. Compra varias veces de estos, ¿no? Y uno de estos. Vale, ya está. Bueno, lo gastamos igual. Y ahora 400 personas que no nos van a caber. Lo único que, claro, por el peso. Sí que es interesante para mandar más gente del tirón, pero... 400 no nos van a caber. Son 2.000. Vamos, 3.000. Mereció mucho la pena lanzando, ¿vale? Eh, ok. Vamos allá. Mapa. 500, ¿eh? Este está. Este está. Estamos yendo a este de aquí. Este de aquí... Uf, que va a ser muy caro. Vamos a ver que nos faltan muchísimas cosas. Falta muchísimas cosas. Yo aquí puedo recobrar algo. Pero si lo dejo ya habitable... Habitable. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. Necesitas gravedad. Comprar. Uno. Dime que es suficiente. Vale. Temperatura. Vale. Y necesita las 3 de estos. Dale. Dale. Y dale. Coge una de estas y vacíala. La 3.000. ¡Aaah! Joder, no me jodas. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Vale. Y ahora, gente. Hasta 500. No, nos da ni de las. Lo bueno que ahora ya solo necesito combustible para rellenar estos dos. Vale. Game over. Se nos acabó el tiempo. No me estaba fijando. Pero bueno, tío. Yo qué sé. Hostias, ¿eh? Es que es un vicio. Es muy difícil, tíos. Es muy difícil. Pero me vicia. Lo hemos hecho mejor que la partida anterior. Eso sí que es verdad. Lanzamientos exitosos 95%, ¿vale? Debe de ser que algunos habrá fallado. No sé por qué. Lanzamientos fallidos un 2%. Hemos salvado a 4.788 millones de personas, ¿vale? Pero nos queda muchísimo para poder... Hemos mejorado bastante, ¿no? De 50 y pico al 68, que es lo que os decía. Yo creía que lo podríamos llegar a hacer así, pero... Vale. Pues game over, chavales. No hemos conseguido salvar a toda la humanidad. Es una pena, pero hemos salgado un montonio. Dicen que el juego se acabó. Chavales, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber visto otro vídeo más. Y por seguir aquí conmigo. Y nada, lo dicho, un besito para todos. Estados atentos a la vida en general, porque hay sorpresitas desde la Gamescon. Un besito y hasta la próxima. Bye, bye.